¿Qué tal? Mi nombre es Adel García. Me gustaría platicarles acerca de mi estancia en la organización de carácter religiosa denominada La Luz del Mundo. ¿Y por qué razón es que hoy salgo y expreso estas palabras? Platico, tomo esta plataforma para platicar, para conversar con todos mis hermanos que se han retirado, otros que permanecen ahí todavía. ¿Pero qué es lo que me lleva a estar aquí en este lugar, ocupando este tiempo, cuando comienza el año dos mil veintitrés, para platicar de este tema? Hace unos días entré a una plataforma de unas personas que se han salido de la congregación, en particular una persona que tiene años que se salió, y él decía en esa plataforma que quería hacer un lugar, donde fuera un lugar donde se pudiera debatir, donde se pudiera platicar, donde hubiera pluralidad, donde hubiera democracia. Yo dejé de congregarme en la denominada iglesia La Luz del Mundo, hace aproximadamente tres años y medio, con mi familia, mi madre, mi padre, mi esposa, somos una familia media, no puedo decir que es muy grande, pero el principal motivo, no fue principalmente hablando por mí, no por mi familia, dejar de congregarme en la organización La Luz del Mundo, no fue porque al líder, a la persona que encabeza esta institución religiosa, se le haya acusado de delitos, se le haya detenido en Estados Unidos, sino porque, a mi parecer, a mi punto de vista, la doctrina se alejaba de lo que yo creo, personalmente, es el servicio a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí en adelante, vinieron diferentes circunstancias, personas que han salido por diferentes, diferentes puntos de vista, diferentes puntos de vista, más que nada. Hay personas como el Pastor Gamaliel, que empezaron a hacer videos, que son otras denominaciones como él, algunos como Big Big, como Luis de Carlos Reyes, que empezaron a dar sus puntos de vista, y yo los seguía, los miraba, y me ayudaron mucho a tener un concepto, una definición, a poder dar una idea mayor, a pensar, a meditar, todos esos youtubers fueron personas muy importantes, son personas importantes, aunque el Pastor Gamaliel, uno de ellos ya no, ya no está entre nosotros. Pero, después de esto, salieron también ex miembros a dar la cara, a hablar, algunos de ellos con palabras muy, de mucho dolor, de mucha indignación, de mucha tristeza, porque la verdad es que a cada persona, pues, le ha pasado diferentes circunstancias. En mi caso, a mi familia, a mí, nunca nos vimos vulnerados en nuestra persona, dentro de la organización religiosa. Mis primas, mis tíos, ninguno nunca comentó un problema de carácter este, material, de carácter emocional, y sobre todo de carácter sexual, mucho menos, ¿sí? Hay personas que sí lo han externado, ¿sí? Y cada quien es respetuoso, debe de ser, este, una persona inteligente, una persona sobre todo la mente con moral, para respetar los diferentes puntos de vista que hay en una sociedad, en una organización, y hay personas que de plano nunca les pasó nada, ni consideran que está mal, este, estar enfocados en esa doctrina, y son respetables, son respetables, este, ahí pueden estar, ahí es un lugar donde ellos creen que es lo indicado para estar, y la libertad que nos da el Estado mexicano, y la libertad que nos da Dios como un ser supremo, podemos estar donde nosotros queramos, pero a lo que vengo en esta tarde a platicar con ustedes, todos los personas que van a mirar este video, es de que hay miembros que se salen lastimados, salen dolidos, y con mucha comprensión, los entiendo, por las diferentes circunstancias que les han pasado, yo escuché los testimonios de la Jane Doe, cuando enfrentaron este, a esta persona de nombre Nazón Joaquín, este, lo enfrentaron, lloraron, y declararon sus palabras, y comprendo su dolor, yo no estuve en ese lugar, no estuve en ese momento, este, la persona de nombre, el líder de la congregación, se declaró culpable aceptando cargos que todos conocemos, violar, tener una actividad sexual a la fuerza, opositiva, que es que aprovechándose de su cargo, abusó sexualmente de las personas, él así, él así lo manifiesta, él así lo expresa cuando se declara culpable, cuando le dice al juez, sí, yo acepto que esto, yo lo realicé, yo acepto que este delito, yo lo realicé, y lo voy a pagar, lo voy a pagar, voy a estar los años que se me dicte, el juez ve todo esto, ve el testimonio de las personas, ve las pruebas que hay en la fiscalía, y dice la palabra de Dios, sujetad a vuestras autoridades, porque son puestas por Dios, y el juez determina, ¿sabe qué? Hay un acuerdo con la fiscalía, se llegó a tantos años, yo voy a determinar si esos años van a hacer, son 17, 18 años, usted ya tiene determinados años en la cárcel, y se le van a contar, pero yo determino, dijo el juez, yo, yo determino que usted, en base a lo que conozco, en base a lo que sé, usted es un depredador sexual, eso fue lo que dijo el juez, y la ley ha hablado, y el hermano Nazón, como yo lo he expresado anteriormente, en una plática que tuve con, con el hermano Verdusco, que se le considera hermano en la naturaleza, la naturaleza humana, todos somos hermanos, salimos del mismo lugar de Adán y Eva, cuando corremos en el Señor Jesucristo, y lo aceptamos como nuestro fiel y suficiente salvador, nos hacemos hijos de Dios, sí, por su misericordia, por su gracia, por su virtud, de nuestro Dios, ahora, en la naturaleza humana, todos somos hermanos, hermano Nazón, es mi hermano en la naturaleza humana, y yo anhelo, espero, que ahí en la cárcel, ya ha aceptado ante los hombres, su delito, ha aceptado por sus palabras, ¿por qué razón digo que ha aceptado? Porque el apóstol Pablo estuvo en unas prisiones donde Roma implementaba la sentencia de muerte, en Los Ángeles, California, no hay sentencia de muerte, Pablo estuvo todavía un mayor peligro, y Pablo dijo, yo me declaro inocente, y le iban a dejar libre, pero dijo, yo quiero ir ante el César, ¿por qué razón? Porque él quería anunciar el Evangelio del Señor, él llevaba el propósito de anunciar el Evangelio de Jesucristo, y fue ante el César, y proclamó la venida del Señor, lo que el Señor había hecho, lo que el Señor hizo en su vida, para lo que el Señor le había enviado, y no lo hallaron culpable, él se defendió hasta el último momento como inocente, porque lo era. El Señor donazón se ha declarado culpable, las razones son obvias, el que no lo quiera ver, es un punto de vista su decisión, y es aceptable. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiera ver, y si la autoridad le ha puesto un castigo a lo humano, una sentencia humana, que Dios le bendiga, oraré por él, todos los días de mi vida, ¿sí? Para que Dios le guarde, Dios le cuide, que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que Dios lo pueda redimir en la cárcel, ¿sí? Dios le puede redimir, puede encontrar a Jesucristo, y le puede dar la libertad, no el humano, ¿sí? Las prisiones celestiales son eternas, y ese es de donde hay que preocuparnos, no en las prisiones materiales, esas duran diecisiete, dieciocho años, pero las prisiones divinas, el Hades, el Seol, el infierno, que es esa prisión que Dios ha hecho, y ahí no nos manda Dios, ahí nos mandamos nosotros mismos por nuestros actos, Dios no le dice a una persona, ve y viola, ve y haz esto, ve y haz lo otro, eso lo decidimos nosotros, pero para no abarcar demasiado este, este tiempo, he salido porque yo invité a un, a una persona que hace videos de youtuber, cuando nos congregamos en mi casa, cuando nos congregamos en otras casas, le dije cuando quiera venir a Veracruz, aquí va a ser bien recibido, venga con nosotros, yo sentí en él que había dolor por lo que habían pasado, había un dolor porque a su esposa le negaron la atención médica en el hospital Siloé, cuando él estaba esperando conseguir un dinero prestado, era una persona que sin lugar a dudas sufrió mucho, el testimonio que él da es, es muy fuerte, entonces él subió un video de donde yo este, lo invitaba, donde hacemos unos, un culto de adoración a nuestro Dios, sin asociación religiosa, sin asociación religiosa como tal, nos congregamos en nuestra casa, con la libertad que tenemos como personas, y hacemos una alabanza a nuestro Dios, ahora, cada persona que se reúne con nosotros, porque van, hay personas que van a tomar este punto, de que hay que obedecer a nuestras autoridades, claro que sí, sí, se puede reunir con diferente organización, y ser parte de la organización religiosa que quiere, pero nos podemos juntar en nuestra casa y adorar a nuestro Dios, Daniel puso un edicto a aquel rey, porque había hombres contenciosos que querían, es decir, no se sujetan a ti, oh rey, pero el rey puso un decreto que todos tenían que obedecer, pero Daniel obedecía a su Dios, sí, en su casa se congregaba, en su casa oraba a Dios, obedecen a vuestras autoridades porque son puestas por Dios, pero la autoridad no nos ha quitado todavía en esos tiempos la libertad de orar en nuestras casas, y mientras haya esa libertad y cualquier hermano se quiera reunir en cualquier denominación, lo puede hacer, ese es otro tema que vamos a hablar después, si Jesucristo tiene una religión, si Jesucristo cuando venga se va a llevar un templo o un ladrillo, que es la iglesia de Jesucristo, entonces yo le dije al hermano que era bienvenido, subió un video y algunos miembros de la, muy pocos, la realidad de los 300 mil que han de ser en el país, según el, bueno, según el Inegi son 120 mil, pero yo le calculo que han de ser el doble, unos 300 mil, 240 mil, de estos solamente dos, tres, fueron los que me atacaron, sí, los que me atacaron en un video y sacaron mi foto, sacaron el evento, se burlaron, y yo hice un video hablando, explicando el tema, este, y claro, es verdad, hay personas dentro de esa comunidad denominada la luz del mundo, muy pocas personas, que tienen una actitud sectaria, una actitud diabólica, una actitud satánica, están lavados de su mente, entenebrecidos de su mente, pero no son todos, entonces yo dije a un hombre que se llama, bueno, su nombre es lo de menos, es lo de menos, hay un video por ahí, este, donde él sale a hablar siempre diciendo, que su apellido es Virchis, y que él defienda la luz del mundo, con groserías, con altivez, con prepotencia, yo le dije, mira, tú no, no defiendes a, no representas a la comunidad, la luz del mundo, a las personas de banca, las personas que me conocen, conocen a mi, a mi abuela, a mi abuelita, en la ciudad de Veracruz, la hermana Concepción Trinidad Vidaña, ella llegó entre 35, 40 años, a esta comunidad, y se había separado de su esposo, se quedó con cinco hijos, un hijo de ellas falleció a los 18 años, 17 años, iba a cumplir 18, ella nunca se volvió a casar, se dedicó a las cosas de Dios, es la persona que lo quiera creer, lo puede creer, yo lo viví, yo lo vi, mi madre, creyó a los 15 años, y ahí fue creciendo, y encontró a mi papá, cuando, son de la misma edad, pero mi papá entró a los 22 años a, a la iglesia, mi mamá tenía también la misma edad, ahí estaban los dos, y se casaron dentro de la iglesia, pero mi abuelita era, era una mujer, que desde que creyó siempre a las oraciones de cinco, a las oraciones de cinco, siempre nos quedábamos en tu casa, en una fiesta, en un convivio, y nos levantaba, vámonos a la oración de cinco, vamos a adorar a nuestro Dios, eran las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, y a veces no tenía reloj, pero llegábamos, y ahí esperábamos hasta la oración de cinco, nos enseñó que esa era una oración primordial, nos enseñó a servir a Jesucristo, a seguir a Jesucristo, eso fue lo que nos enseñó, no nos enseñó a seguir un líder, ¿sí? Nos enseñó a seguir así, y eso lo dejó aquí, lavado en mi corazón. Entonces, este hombre, de apellido Vilchis, no representa a mi abuelita, a estas personas que yo conozco. y se lo digo, y se lo dije, con amor, para que él se dé cuenta, si está en un error, que él cambie su manera de ser, para agradar, no al hombre, sino al Señor Jesucristo. De esta manera, he visto cambios en su vida, no sé si le llamó la atención un ministro, si el Espíritu Santo lo redargulló, pero he visto cambios en su vida. Hay otro hombre de apellido Páramo, que incitó a que los hermanos de Veracruz no me abren, a que los hermanos de Veracruz me odien, pero yo te voy a decir algo, Páramo, entre más insistas, yo te más te voy a amar, sí, más te voy a amar, Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tu familia, y a mis hermanos de Veracruz, igual, lo mismo, porque el Dios que predicamos es un Dios vivo, sí, no es un Dios de muertos, y ese Dios vivo transforma, liberta, nos da una nuevamente un nuevo corazón, a su servicio, todos somos pecadores, no quiero decir que soy mejor que nadie, porque el Señor vino a los enfermos, no vino a los sanos, y de esta manera he visto cambios también en él, he visto cambios en él, y el Señor sea que lo transforme como me debe de transformar a mí, claro, si yo quiero, porque el Señor es un caballero, si nosotros no ponemos de nuestra parte, no podemos dejar entrar a nuestro Señor, está la puerta y toca, y espera que nosotros le abramos, y de esta manera he visto cambios poderosos, pero ahora hay hermanos, ex miembros de la luz del mundo, con mucho dolor, con mucha tristeza, que hablan, expresan, y tienen la libertad de hacerlo, pero atacan a los miembros de banca, les llaman borregos, les llaman lucecitos, les llaman luz mundanos, es como si yo atacara a los miembros de la organización religiosa católica romana, burlándome, porque ellos tienen una imagen de barro, un cuadro en sus casas, en una representación de Guadalupe, en una representación de otros santos, ellos tienen libertad de hacerlo, sí, es como si yo me burlara de una persona que no ve, y va atravesando una calle, y veo que un carro lo va a golpear, y empezar a reír, Dios me libre de este gran mal, sí, mira tu conciencia, mira tus hijos, ha salido de la comunidad religiosa, de la que sea, lo que el hombre sembrar, eso también cegará, sí, con la vara que mides, serás medido, les invito a mis hermanos, ex miembros de la luz del mundo, que respeten con mucho cariño, con mucho amor, a mis hermanos de la luz del mundo, si hay hermanos que han de salir, saldrán por su propio pie, si otros quieren seguir en esta denominación, van a seguir, y son libres de hacerlo, sí, y respetarlos, porque es nuestro deber respetar a todos, y los que salgan para servir y buscar a Jesucristo, lo van a hacer, porque el Señor ha puesto hombres, y siempre va a seguir poniendo, dijo el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y les enviaré a un consolador que estará con ustedes para siempre, y ha levantado hombres y lo seguirá levantando, pero no hombres que se le digan, yo soy esto, yo soy apóstol, yo soy superapóstol, yo soy el apóstol mayor, dijo el Señor, el que quiera ser el mayor, debe de ser el menor, sí, el que quiera, debe de servir a los demás, en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la Biblia, tenemos todo, solamente hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, dejarnos guiar por nuestro Dios, por eso hay, vamos a hablar de estos temas en otros videos, por eso hay tantas religiones, tantas denominaciones, que no nos llevan a Jesucristo, nos llevan al hombre, nos llevan a enriquecer a una denominación, sí, pero hay libertad incluso para esto, Dios es un caballero, es un señor de señores, por favor, hay que respetar, hay que hablar, no digo que se callen, ni una parte, ni otra, solamente ser respetuosos, sí, porque tampoco los ex representan a los que se han salido, sí, yo he dejado de congregarme ahí, hace casi cuatro años, pero los amo, los quiero, los aprecio, sí, no representan ellos a mí, esa persona está en Argentina hablando, diciendo, sí, corran, salgan, huyan, a dónde los quiere llevar, sí, a otra denominación, sí, a otra religiosidad, a otro lugar donde los van a tener vendiendo, trabajando, donde los van a explotar, por favor, tócate el corazón, tócate el corazón, sí, no los lleves a Jesucristo, porque no lo conoces, es verdad, no lo conoces, encamina tu vida, sí, habla, expresa, pero por favor, tócate el corazón, sí, para, ellos están viviendo un duelo, un dolor, sí, trátalos como tales personas, tócate el corazón, sensibilízate, y que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres, en el cual haya salvación y vida eterna, y cuando oramos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, o sea dado, no en otro nombre, la persona que quita de atrás de los templos el nombre de santidad a Jesucristo para poner su nombre, ha violado la ley de Dios, sí, pero hoy veo que han regresado las letras en la pared, solamente falta que regresen en nuestro corazón, santidad a Jesucristo, seguir a nuestro Señor, cuando oramos, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, Padre celestial, te pido esto, te pido lo otro, en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesucristo, cuando lleguemos a una, a un tribunal divino, ahí no va a haber un hombre que va a interceder por ti, no va a haber una mujer que va a interceder por ti, no va a haber una denominación que va a interceder por ti, ahí va a interceder nuestro Señor Jesucristo, Dios te bendiga en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo.